¿Cuál es tu lugar favorito para vacaciones? Mi lugar favorito para vacaciones es Cusco. ¿Qué es Cusco? Cusco es divertido, es viejo y hermoso. Es una ciudad histórica. ¿Qué te gusta de Cusco? Esta ciudad es hermosa, las personas son amigas, la comida es hermosa. Hay lugares interesantes para visitar, como Sacsayhuaman y Machu Picchu. Estos lugares son increíbles. Estos lugares son increíbles. No te gusta de Cusco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.